Más de la mitad de los salvadoreños consideran que la delincuencia es el mayor problema del país. Eso según el estudio más reciente de una universidad privada. El flagelo se coloca por encima de la mala economía y el alto costo de la vida. La gente percibe que la delincuencia ha aumentado, en general. La gente se siente poco segura en sus ambientes familiares, comunitarios, laborales. Le preguntó que tan frecuentes se dan hechos de violencia en su comunidad. Poco frecuente, 44%. La Policía Nacional Civil tiene la tarea de velar por la seguridad pública. Y es precisamente esa institución que aparece con una calificación de 6,6. Si bien es cierto, las personas encuestadas aprueban a la corporación, algunos consideran que su trabajo no está valorado. La nota que le pone la ciudadanía a la PNC es de 6,6. La valoración no es la óptima. 6 de cada 10 consideran que no está bien valorada la profesión. Debería estar mejor valorada. El salario, 6 de cada 10 dicen que no es justo, de los ciudadanos. La confianza, un 53%, un 86% considera que hay policías corruptos y que piden mordida. Los datos también arrojan que el director de la PNC, Jaguar Cotto, es el mejor evaluado desde la fundación de la corporación. Cotto cuenta con una nota de 6,8. La nota que le ponen al director de la policía es 6,8 y es uno de los directores mejor evaluados en la carrera. Los datos obtenidos en el estudio se basan en 1,339 salvadoreños encuestados durante octubre de 2016. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres.